Nunca pude imaginarme que jugabas esas artes que engañaron sin piedad a mi destino Ha pasado tanto tiempo desde aquel primer momento en el que tú y yo nos conocimos Nada, ya no queda nada de tu magia y de tu hechizo a pesar de tus conjuros sigo siendo el mismo tipo Nada, no lograste nada con tus fotos marcadas y velas quemadas de cualquier color Nada, no lograste nada por más que quisiste nunca pudiste engañar al amor Nada, no tuvimos nada aquello que fuimos solo fue un capricho de tu maldición Nada, nunca fuiste nada Y el tiempo perdido hoy lo recuperó con un nuevo amor Porque en la vida siempre se va a acusar una malparida Nunca pude imaginarme que jugabas esas artes que engañaron sin piedad a mi destino Ha pasado tanto tiempo desde aquel primer momento en el que tú y yo nos conocimos Nada, ya no queda nada de tu magia y de tu hechizo A pesar de tus conjuros sigo siendo el mismo tipo Nada, no lograste nada Con tus fotos marcadas y velas quemadas de cualquier color Nada, no lograste nada Por más que quisiste nunca pudiste engañar al amor Nada, no tuvimos nada Aquello que fuimos solo fue un capricho de tu maldición Nada, nunca fuiste nada Nada, nunca fuiste nada Y el tiempo perdido hoy lo recuperó Con un nuevo amor Porque a todos los hombres en la vida siempre se nos va a cruzar una Nos va a llevar uno, cinco, diez, quizás hasta veinte años Pero las malparidas la van a pagar Nada, ya no queda nada De tu magia y de tu hechizo A pesar de tus conjuros Sigo siendo el mismo tipo Nada, no lograste nada Con tus fotos marcadas y velas quemadas de cualquier color Nada, no lograste nada Por más que quisiste nunca pudiste engañar al amor Nada, nada, no tuvimos nada Aquello que fuimos solo fue un capricho de tu maldición Nada, nunca fuiste nada Y el tiempo perdido hoy lo recuperó Con un nuevo amor Te quedó Tessel ¡Gracias!